Seguimos con más noticias de Messi y en concreto vamos a hablar de la lista de jugadores seleccionados y que se ha anunciado en las últimas horas para participar en el MLS All Stars Games contra el Arsenal. Sin embargo, hubo algunas ausencias destacadas entre ellas precisamente la del astro de Rosario Lionel Messi quien recientemente se unió al Inter Miami. Además de Messi, otros jugadores mediáticos como son los casos de Joseph Martínez, Lorenzo Insigne, Carlos Vela, Sherdan Shaqiri y Federico Bernardeschi tampoco aparecen en la lista. ¿Y esto a qué se debe? Pues al bajo rendimiento que han tenido en la presente temporada, lo cual influyó en la exclusión. Pero en el caso de Messi, ¿por qué no ha sido elegido? Aunque se espera que Messi sea presentado el próximo 16 de julio y el partido de las estrellas se celebrará el 19, el argentino no cumple con los requisitos para participar ya que acaba de llegar a la Liga Norteamericana. Esto es similar a lo que le sucedió el año pasado a jugadores como Bernardeschi Insigne o Gareth Bale. Por tanto, y de esta manera, Messi hará su debut como jugador del Inter Miami y en la MLS americana el próximo 21 de julio cuando su equipo se enfrenta al Cruz Azul en la Leagues Cup. Los jugadores que participan en el MLS All-Star Games los seleccionan los medios de comunicación, los seguidores y el entrenador que dirigirá el equipo además del comisionado de la propia MLS. Como Messi aún no es jugador del Inter Miami, no era elegible para ser incluido en la lista. A pesar de todo esto, aún existe la posibilidad de ver a Messi en el All-Stars. El año pasado Insigne, quien también se estaba incorporando recientemente al Toronto FC, fue elegido para participar en el concurso de habilidades, aunque finalmente no pudo participar debido a asuntos personales. Otra noticia que involucra y mucho a Messi, que también llega desde Miami, es el anuncio de la llegada de un nuevo entrenador. En este caso el Tata Martino, el club, lo ha hecho oficial a través de sus redes sociales. El entrenador llega a Florida junto a su cuerpo técnico compuesto por Jorge Teller, Rodolfo Paladini, José Manuel Alfaro y Damián Silvero. Martino ya tuvo experiencia entrenando a Leo Messi y fue en el Barcelona durante la temporada 2013-2014, así como también en la selección argentina entre los años 2014 y 2016. En Miami también se reunirá con el español Sergio Busquets, a quien dirigió en el equipo culé, y con el venezolano Josef Martínez, con quien trabajó en su etapa en el Atlanta United. El propietario del equipo, Jorge Mas, mostró su satisfacción con estas palabras. Estamos muy contentos de darle la bienvenida a Tata al Inter Miami. Creemos que es un entrenador que está a la altura de las ambiciones del club y somos optimistas sobre lo que podemos lograr juntos. Tata es una figura altamente respetada en nuestro deporte y su trayectoria habla por sí sola. Confiamos en que sus logros y experiencia como entrenador serán una fuente de inspiración para nuestro equipo y emocionarán a los aficionados. Estamos entusiasmados por ver el impacto que tendrá tanto dentro como fuera del campo. Bueno chicos, se acerca el 30 de junio, fecha en la que Messi pondrá fin a su contrato actual que le une con el PSG, dejando de ser, en términos legales, jugador del club. El futbolista argentino decidió no renovar su contrato y anunció a la vez su fichaje por el club del Inter Miami de la MLS americana. El PSG por entonces expresó su agradecimiento a Messi a través de redes sociales por las dos temporadas en las que estuvo vinculado al París. Antes de concluir oficialmente su etapa en la capital de Francia, Messi recibió un último premio, un último reconocimiento por parte del fútbol francés, en concreto de la Liga. Y es que la Ligue 1 anunció en sus redes sociales que Messi ha sido nombrado el mejor jugador extranjero de la Liga luego de ganar una votación en la que los aficionados tienen derecho a emitir su voto. El reciente campeón del mundo, Encazar, acumuló un total de 32 participaciones en goles con 16 tantos y también 16 asistencias, convirtiéndose de esta manera en una pieza fundamental para el entrenador Christophe Galtier en la consecución del undécimo título de la Liga de la Historia del Paris Saint-Germain. Durante sus dos temporadas en el equipo parisino, Messi logró obtener tres títulos, dos de ellos de la Ligue 1 el último de los cuales fue obtenido este año 2023 y una Supercopa de Francia conseguida el pasado mes de agosto contra el Nantes el único trofeo que se le escapó en Francia fue la Copa, un torneo en el que fue eliminado en los octavos de final en dos ocasiones consecutivas, al igual que en la Liga de Campeones, la competición por la cual el Paris Saint-Germain lo fichó sin éxito. Y es que aquí podéis ver el anuncio de la Ligue 1 en Twitter y las reacciones de los usuarios aquí por ejemplo Rocco la Antigua dice en la MLS se le va a premiar hasta por su corte de pelo aquí este otro usuario le dice Goat Segundones aquí Dark dice lo trataron mal en esta Liga aquí Irmao comenta jajaja Messi no sería nada en el fútbol sin los inventos como este y los regalos que le han dado aquí Félix Benito dice muy tarde ya Mike jajaja y más jajaja como le hacen creer cosas que no son pobre wey y aquí hay otros dos usuarios Oscar y Rodrigo un Messi que se encuentra actualmente de vacaciones y cuya última aparición pública fue en el partido homenaje de Juan Román Riquelme donde fue entrevistado por TVP y habló sobre su participación en el homenaje con las siguientes palabras es muy especial poder estar aquí con lo que él significa para el fútbol argentino para Boca estar una vez más en la bombonera realmente ha sido un día muy especial que hemos disfrutado por otra parte también habló sobre su próxima etapa futbolística en Inter Miami ahora tomaré unas vacaciones y luego comenzaré en mi nueva ciudad mi nuevo club estoy muy ilusionado muy contento pero ahora tengo ganas de disfrutar en familia y disfrutar de las vacaciones bueno ojo al siguiente detalle de Leo Messi como muchos recordaréis en su último partido como jugador del país en germen el argentino recibió un regalo muy especial de parte del club en concreto de manos de su presidente de Nasser Arkeleifi se trataba de un trofeo de oro que llevaba el número 30 el mismo que había lucido el propio Messi en su camiseta durante sus dos años en el equipo parisino sin embargo algo que es sorprendente y que ha ocurrido con este regalo está dando mucho que hablar en redes sociales y es que según informes de Le Parisien Messi decidió regalar el trofeo a su amigo y compañero el delantero brasileño Neymar Junior tanto en el FC Barcelona como en el PSG con el propósito de subastarlo los beneficios de esta subasta fueron destinados en su totalidad al Instituto Proyecto Neymar Junior una organización sin fines de lucro ubicada en Brasil que se dedica a ayudar a los niños, niñas y adolescentes además de familias en situación de vulnerabilidad social a través de la educación, la cultura, el deporte y la salud y al final fue el streamer Casimiro quien adquirió el trofeo en dicha subasta realizando un pago de nada más y nada menos que 158.000 euros como parte de su adquisición el streamer también recibirá dos noches gratuitas en una lujosa residencia y disfrutará de una cena junto a la reconocida actriz Débora Seco y muchos se preguntan ¿qué pensarán en el PSG sobre este regalo de Miss Neymar? os de en los comentarios por otra parte otro acontecimiento destacado que ha salido a la luz en las últimas horas es el que protagonizó el propio Messi con el presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez a pesar de no ser compatriotas ambos mantienen una relación de amistad que se ha fortalecido a lo largo del tiempo el presidente de la Conmebol de origen paraguayo siempre ha elogiado al fútbol sudamericano y ha defendido los intereses de Leo quien le agradece y corresponde a su cariño en esta ocasión durante el cumpleaños número 36 del propio Leo Messi el presidente de la federación aprovechó la ocasión para hacerle un obsequio conociendo las preferencias del jugador que pronto se unirá al Inter Miami le obsequió con un delantal para hacer asados su comida favorita y como si eso fuera poco también le hizo entrega de tres copas representando los logros obtenidos por la selección argentina en los dos últimos años la Copa América 2021, la finalísima y el Mundial de Qatar 2022 casi de inmediato Claudio Tapia presidente de la AFA expresó su alegría a través de las redes sociales con estas declaraciones fiesta inolvidable en el parque de la independencia repleto de hinchas de Newell's y amigos entrañables del fútbol refiriéndose al partido homenaje a Maxi Rodríguez y continuó diciendo además celebramos con el número 10 su cumpleaños no se puede pedir más así lo escribió Chiqui acompañando el mensaje con el emoji de las tres estrellas y compartiendo una secuencia de fotos junto al propio Leo Messi Domínguez y Maxi Rodríguez bueno chicos después de su participación el sábado en la despedida de Maxi Rodríguez en Rosario Leo Messi llegó a Buenos Aires cerca del mediodía de este pasado domingo compartió un almuerzo en un hotel céntrico junto a Juan Román Riquelme y todos los invitados al partido homenaje luego se dirigió a la bombonera para vivir un día especial junto a figuras históricas de Boca como son Oscar Córdoba Hugo Ibarra Sebastián Bataglia Blas Guyunta Jorge Bermúdez Rodrigo Palacio Mauricio Serna Marcelo Delgado Sergio Martínez entre otros muchos y también con integrantes de la selección argentina como Lionel Scaloni Ángel Di María Leandro Paredes Javier Sabiola Pablo Aymar Esteban Cambiaso Walter Samuel Ogabe Milito entre otros tantos fue una celebración grandiosa el homenaje a Juan Román Riquelme sin duda alguna fue el protagonista central de lo que se consideró un gran acto político teniendo en cuenta las elecciones que se celebrarán en el club a finales del 2023 la bombonera le brindó su amor desde el principio hasta el final a Román quien además se lució con un auténtico golazo de derecha en una esquina al acabar el partido Riquelme se dirigió a la bombonera y se mostró muy generoso primero con tres de sus entrenadores luego habló sobre su trayectoria en el fútbol habló de Maradona y también de Messi para el que tuvo unas palabras tuve la suerte de jugar con alguien que es increíblemente grande no sé si es más grande que Maradona no sé si es menos que Maradona pero son los dos más grandes que yo vi en toda mi vida y hoy fue maravilloso tenerlo aquí